Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción a algo que yo ya he terminado, pero rápido me encontré, que me pareció en el inicio de YouTube, que me pareció este video, que mira, mira, tuve y yo rápido. Mejor voy a reaccionar así de una vez. Duda solo 3 minutos, así que no es mucho tiempo, así que... Que es un video de If Goku and Vegeta Weird Girls. Creo que dice la paridad de la moseta, ¿no? ¿Qué pasaría si Goku and Vegeta fue a mujer, no? De Super Sai 9K. Es un buen nombre, ¿eh? Si más preámbulo, vamos a reaccionar este una vez y a ver que... ¡Es S-S-S-J-E! ¿Ok? ¡Ja, ja, ja! La música de esta película está... ¡Ja, ja, ja! Este Rizugai es, como, tan fricin' evo, como, como, él es slidin' mis damas, con una pica de sus Dragon Balls y... ¡Ja, ja! La apariencia de Goku femenino me hace acordar a un personaje que no olvides el nombre. ¿Qué? Se está tirando de mi DMs con una pica de sus Dragon Balls y... ...el, como, tiene que ser stoptado. El, como, totalmente wipedó toda nuestra ruta. ¿Por qué son chicos tan asesos? ¿Por qué son chicos tan asesos? ¿Por qué, no sé? ¿Por qué, no sé? ¿Por qué, no sé? ¿Por qué, mira mi cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh my god the blue Kamehameha is so pretty Pero la Pinkamamehameha es muy muy, pero no sé. No sé, es difícil de elegir. ¡No puedo elegir! ¡Oh, Dios mío! ¡Silencio, you hoodrats! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Y'all fine as hell! ¡Damn! ¡Los mío! ¡Y'all look good! ¡Oh, Dios mío! ¡I'm trying to smash! ¡Silo, chten! ¡See, girl! ¡Oh, yeah! ¡He is so goddamn thirsty!!! ¡Let me get a phone number!!! ¡No thanks! ¡We're taken! ¡Y'all can't have FRIENDS thow?! ¡Oh, I don't think so! You're like ugly as fuck. Like, you look like something from a horror movie or something. I can't EVEN right now. ¡Man! ¡Y'all ugly anyways! ¡On fin the pot is threatening up! Oh. My. God. Did you just make her drop her stintsu bucks? Look fam, like, that was an accident and I typed full responsibility. Damn you Frieza, you made me drop my stintsu bucks. I'm about to lose my shit. She's about to go blonde. I come home in the morning like mine. I don't have any problems with the music of the Kamen and the 10th grade. I don't know if I can't do it. I don't know if I can't do it, but I don't care. I don't know, the video is good. I'm still here. I don't see the video. Oh no, that's another one. Okay, maybe in another moment I'll see another video. This is the last one, I liked it. fue raro, pero bueno, que se yo y ok gente, esto ha sido la reacción de hoy creo que por lo menos te entretuvo un poco y bueno, si querés darme gusta o compartir o suscribirte a este canal para más reacciones como este y bueno, yo me despido, nos vemos en la próxima reacción bye